En el barrio Miraflores se presenta una problemática a raíz de una ceiba, ya que sus ramas están sobresalidas a la calle y se están cayendo, lo que representa un peligro para todos los habitantes y comunidad en general que transitan a diario por este sector. Está ofreciendo bastante, como se dice, peligro para nosotros en las casas, porque si arranca un gajo de ahí, pues de más que nos va a dañar la casa y que nos va a responder a nosotros. Esas flores, cuando llueve se ponen babosas. Ahí pisa una moto que esté un poco lisa la llanta, sale a rodar porque ya se han asientado varias personas ahí, señoras con moto y también señores. Los habitantes se encuentran preocupados y manifiestan que requieren de la tala de esta ceiba lo más pronto posible, ya que está poniendo en riesgo la vida de niños y comunidad del barrio. Que traten de que ellos tienen su maquinaria para hacer la respectiva cuidado con esa ceiba, o sea, ellos tienen el deber, no es pidiéndoles favores, sino que tienen el deber de hacerle mantenimiento a esa ceiba. Yo pido que la tala, para evitar cada rato estar molestando. Se espera que el medio ambiente pueda contribuir con la situación y evitar que se presente una calamidad.